Cuenta conmigo, es fácil perderse, te lo repito Cuenta conmigo, si miras verás, es cuestión de tiempo Solo un segundo, solo un momento Piensa que todo volverá a ser como quieras Que nada se complica si estás cerca Que tu luz va a apagar a las estrellas Que todo lo que esperas, que todo lo que quieras Volverá Dame la mano, persigue un sueño Todo lo humano, lo llevas dentro Acuérdate de quien te quiere Su corazón nunca se pierde y piensa Que todo volverá a ser como quieras Que nada se complica si estás cerca Que tu luz va a apagar a las estrellas Que todo lo que esperas, que todo lo que quieras Volverá Volverá